... hola Juanito irate la hoja como me lloran mis ojos directamente de Occoa hablando yo cuando Juanijo aNOccoa como que me dio risa y dije! Juan está inventando nunca pense que era cierto y yo te dije cuando la rosa contaba que hayan vendido la propiedad yo le dije, encachado que hayan comprado parte del terreno de allá que era de los familiares del Sergio y esto es lo que te dije no me cae en la cabeza cierto, que locura más grande bueno, la gente así de repente les da con una estupidez y cuando te envío